Tienes valor de decir que no quieres seguir Si intentas resemplar, entonces ya te perdí Extrañaré tus besos, sé que cada uno fue hero y no Mi amor fue real, pero al final siempre lo arruino No intento detenerte, pero si te vas, llévame contigo No menos que quisiera que se divide nuestro camino No lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre, un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pida gritos que no tengas piedad Natalia, ten piedad que mi amor por ti nunca se me va No sé lo que me pasa que no se va la soledad Algún día sé que volverás, pero el que ama una vez marca vuelve a amar Quiero estar a tu lado, me tiene desesperada Cuando salgo pa' la calle todo lo es recordar No olvidar esos momentos que te tuve a mi lado Y si naciera otra vez quisiera verte encontrar Yo lo consigo de cualquier manera Sin quererlo siempre, un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pida gritos que no tengas piedad No voy a pesar de la soledad Gracias por ver el video